...a la historia de las pruebas y a partir de ahí desarrollarse una labor jurídica va a esclarecer qué pasó con ellas personas, quiénes fueron los que los intimaron y si tienen y pueden responder a algún tipo de responsabilidad jurídica o penal. De hecho, a día de hoy, año 2011, está absolutamente en el mismo sitio. Creemos que eso es lo que hay que remarcar en los homenajes. Está muy bien de dar trabenes, nosotros también los damos, está muy bien de hacer diferentes equipos como este que tenemos aquí, pero si no pasamos a otro tipo de modelo de lucha por la memoria, de un modelo más ofensivo, de un modelo más claro, de un modelo que incida a pesar de que muchas veces las contradicciones sean realmente fuertes pues porque implican, al menos de retilón, a gente, a familiares de esos victimarios que posiblemente no estarían ni de acuerdo, pero creemos que es un deber, un deber de todos y sobre todo un deber de la sociedad y sobre todo de una sociedad que se quiera construir a partir de ahora, de una manera más democrática, meter el diente a todas esas cuestiones. No podemos echar la vista a un lado, no podemos olvidar que se están extraditando agentes, personas que colaboraron con el régimen nazi de Estados Unidos para ser juzgados en Alemania el año pasado con 95 años y en el Estado español, lo vamos a repetir, tenemos al señor Manuel Braguer y Barne, tenemos a Martín Villa, tenemos a un montón de ministros del régimen franquista, un montón de cargos políticos, de cargos policiales, tenemos un montón de gente que si el Estado español siguiera por el camino que a nivel internacional tiene firmado en todos esos tratados, al menos, al menos debería hacer algo con ello, debería investigarlo, debería llevarlo de alguna manera a declarar sobre algunas cuestiones. Tristemente, y ya termino, tenemos un modelo de democracia que desgraciadamente, tristemente, se corresponde con ese modelo de impunidad, es decir, un modelo que puede vivir durante 40 años de una transición con 100.000 muertos o más debajo de la alcompra, con las cunetas todavía llenas de cadáveres de toda esa gente, de gente que defendió los valores democráticos, que defendió simplemente el derecho a construir una sociedad mejor, con libertad para personas y también para pueblos, sin más. Y que soy, de alguna manera, capaz de seguir conviviendo con la negación de todo eso, nos parece, siempre lo decimos así, que tiene una grave dificultad para hacer una democracia verdadera. Entendemos que todo lo que hablamos no es una cuestión del pasado, es una cuestión del presente y volvemos a repetir, porque eso es una cuestión del futuro. No se puede seguir permitiendo, cualquier analista que lo vea de una manera coherente, de una manera ética, de una manera correcta, dirá que no hay régimen que pueda aceptar sin su seno la impunidad como la sigue aceptando el Estado español. Nosotros con este acto, ante los que estáis aquí, solamente queremos volver a sumar a esto y de alguna manera volver a reasumir y volver a reafirmarnos en un compromiso que nos lleva por donde hemos venido trabajando estos cinco años. Es decir, víctimas del franquismo sí, pero todas. Luchadores contra el franquismo sí, pero todos, sin ninguna exclusión. Y para todos, el mismo reconocimiento y para todos, los mismos derechos. Sin más, pues bueno, un saludo a todos vosotros y un fuerte aplauso para todos aquellos que nos está hablando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es el caso, a todos los que hacen. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.